Casalote ubicada en la calle 4ta número 645, sector Isla del Sol, Ricaute, con un área de 467,50 metros cuadrados, con un frente de 17 metros por 27.50 metros de fondo. Cuenta con sus respectivos servicios públicos, agua, luz, alcantarillado, con una construcción de 70 metros cuadrados de un nivel, con plancha maciza de 90 metros cuadrados, totalmente terminada. Asimismo cuenta con sus respectivos planos aprobados para un segundo piso y piscina.